Miquen continúa innovando y desarrollando sistemas y conceptos para la salud y el bienestar total, y lo seguirá haciendo. De igual manera, apoya constantemente a los comerciantes independientes con información y capacitación a través de la Universidad Miquen, la cual está compuesta por una serie de programas de entrenamiento encaminados a transmitir información y experiencias, con el fin de brindar herramientas útiles para cumplir con su labor. Dentro del programa de seminarios 1-2-3-4 de Miquen están Seminario Bronze, específicamente diseñado para los comerciantes independientes principiantes o para aquellos que desean reforzar sus conocimientos básicos sobre el negocio. Asistir a este seminario nos ayudará a entender cómo ganar dinero desarrollando el negocio, a efectuar presentaciones efectivas, a compartir de una manera sencilla y duplicable los beneficios de los productos, y a desarrollar una red de mercadeo para comenzar nuestro propio negocio. Seminario Plata Especialmente enfocado a comprender los beneficios de llevar una vida basada en los cinco pilares de la salud. Este seminario es para todo público, ya que aprenderemos la importancia del bienestar total en la vida diaria, a identificar lo que nos detiene para avanzar en el camino de ser mejores seres humanos, a descubrir cómo lograr nuestros objetivos y a generar un plan de vida para materializarlos. Seminario Oro Es para todos aquellos comerciantes independientes de rango plata o mayor que desean fortalecer sus conocimientos para generar crecimiento no solo en su propio negocio, sino también en el de sus patrocinados. Durante el Seminario Oro, aprenderemos cómo formar y dirigir nuestro equipo de trabajo. Reforzaremos el conocimiento sobre el plan de mercadeo y cálculo de bonificaciones, y entenderemos el sistema de red de reclutamiento, entrenamiento y dirección para generar nuestro negocio Niken. Seminario Diamante Está diseñado para los líderes de rango oro o mayor. Un seminario que reúne a los empresarios más exitosos, que por sus resultados sobresalientes, son especialmente invitados por Niken. Durante las sesiones que se llevan a cabo, conoceremos cómo desarrollar procesos de interdependencia, que permitan mantener un crecimiento sostenido del negocio. Recibiremos capacitación directa respecto a las experiencias y estrategias de los comerciantes de rango diamante y diamante real, y compartiremos con la dirección corporativa de Niken el futuro del negocio en la región. La Universidad Niken es el mejor medio para hacer crecer tu negocio. Hay un producto en particular que es el 8200, el Seminario Siendo Mejores Seres Humanos. Es un producto fantástico porque va a la esencia de la persona, a dónde está, qué quiere en la vida. Los seminarios han sido fundamentales para poder armar mi estructura, para poder trabajar mejor. Ir descubriendo habilidades que tenía pero que no sabía que tenía, ir descubriendo también en dónde debo mejorar. Valorar las cosas importantes y no valorar los problemas o no darles mayor importancia a las cosas que son simplemente dificultades por superar. Con mis propios principios valgo mucho también ante las otras personas a las que yo he podido invitar como socios y también como ser humano me he empoderado. He adquirido muchísima seguridad en mí misma, que eso para mí también es muy importante porque he podido generar resultados. La formación de los líderes y las personas es lo que te da la capacidad de que tu negocio perdure y continúe en el tiempo. Es prácticamente la mejor escuela de negocios que tú puedes encontrar. Y a veces en la búsqueda nuestra de procurar el bienestar, pues nosotros debemos acompañar a las personas en establecer qué es lo que ellos quieren. Ha sido un vehículo para poder fortalecer las falencias o las debilidades que yo tenía y de poder aflorar todo lo mejor que hay en mí como ser humano. Ha sido un vehículo para poder aflorar todo lo que hay en mí como ser humano.